Yo sé que no se la siguen, pero escúchenla Un abrazo para Zapo Tomézio Jalisco, güero Muchas gracias Dime que me extrañas Que te equivocaste Que se va a molestar Y por un mal Que lo sientes Que se va a molestar Y por un mal No tendrás Ni problema Ni problema Te doy mi palabra Mi niña no Ni problema Sé que te comes más frutas Y eras mil huevas No es lo que esperabas Porque no me cuentas Que sube en tiros Que te ha confundido Que solo al principio Era divertido Y yo de un rato Y si está dormido No escucharé el ruido En tan pocos días No puedes amarlo Regresa conmigo Tienes que intentarlo Agarra tus cosas Déjalo en escrito En donde le digas No te necesito Y ya vengo a mis brazos Y estaré contento Cuando es un servido Que harán tus zapatos Buenas noches Buenas noches Ven a recostarte Ven a recostarte A por el techo No lo misifiques Ni lo consigue Porque él No lo ha hecho Sé que te comes más frutas Y eras mil huevas No es lo que esperabas Porque no me cuentas Que son mentiros Que te ha confundido Que solo al principio Era divertido Y ya vengo a mis brazos Y si está dormido No escucharé el ruido Cada vez se apagó En tan pocos días No puedes amarlo Regresa conmigo Tienes que intentarlo Agarra tus cosas Déjalo en escrito En donde le digas No te necesito Y ya vengo a mis brazos Que estaré contento Cuando escuche el ruido Que harán tus zapatos No te necesito Que estaré contento No te necesito No te necesito Muchas gracias Buenas noches ¡Como!